Los amigos del ganadero asesinado José Luis Iranzo han salido decepcionados de la reunión que han mantenido durante tres horas con el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, y el teniente coronel jefe de la Guardia Civil de la provincia. No han sido contestadas la gran mayoría de las preguntas que habían preparado sobre el dispositivo llevado a cabo para capturar a Norbert Feger entre el 5 y el 14 de diciembre. El máximo representante de la Guardia Civil y del Gobierno central en la provincia se ha vuelto a referir al secreto de sumario y no ha asumido ningún error ni responsabilidad. Para que esto pueda avanzar es solicitarles que por favor a los ayuntamientos de Andorra y de Albalate y luego si Calanda o Alcañiz quiere hacerlo lo mismo, pero por lo menos nosotros, Albalate y Andorra, que se personen como acusación popular. Los andorranos le han recordado que en ningún momento los vecinos de Andorra y Albalate recibieron avisos oficiales de que no era seguro que salieran al campo, algo que se que Valero aseguró que se había hecho en unas declaraciones el pasado 19 de diciembre. Los amigos también garantizaron que volverán a insistir en recibir respuestas en el momento en el que se levante el secreto de sumario. También han adelantado que pedirán a los ayuntamientos de Andorra y Albalate que se personen en la causa como acusación popular.